...de religiosas, que pienso que no va a ganar, ¿no? Con lo cual, completaría desde el cuadro total de todos los conventos que hay en la región estadounidense. Solamente los conventos franciscanos, además, primero les diré que es uno que nos lo enfrentamos. Entre las reivindicaciones, que hubo juntaciones y demás. No quiero faltar los temenios, que traen muchísimos, muchísimos más. Y con esto nos podemos acelerar el inmenso patrimonio que tenemos en este momento. En el siglo XVIII, dos de cada juez, tres, podemos decir, de cada hijo, conventos, también, la región, que hay en la región. Es la orden más extremista. Y desde luego, la que es mayor, el flujo, ha tenido en la vida y en las suscubres de la obra. Le dejo la palabra a los padres, a los cielos. En primer lugar, no hay gracias, porque me han invitado a ti, principalmente, porque estoy en otro mundo, en otro mundo. No estoy en el mundo de las ciencias actuales, sino estoy en el mundo de la economía. Y qué vamos a hacer. Yo soy el estudiador de la Universidad de Guadalupe y me dedico a esas cosas. Pero bueno, he tenido tiempo, o he sacado tiempo, para escribir de otras cosas. Yo tenía la carrera de la Universidad de Guadalupe y me estaba en el centro. Cuando estaba estudiando en los 19 años, aquí en Cáceres, en el Colón de San Antonio, iba mucho a bancar, también con papel. Y entonces, me puse con esos temas que me llevaron de convenio de un convento, porque yo conocía mucho a Extremadura, yo no soy de Extremadura, pero conocía mucho a Extremadura. Yo tenía un equipo U-B, el baloncesto de la Universidad de Extremadura, íbamos por todos los pueblos de Extremadura, y allí descubrí a ello, aquello que un día ocurrió, y que hoy estaba metido a la guerra. Pero ¿cómo ocurrió así? ¿Por qué ocurrió así? ¿Cómo llegó la orden franciscana aquí a Extremadura? Claro, cuando San Francisco dejó caballos y aquellas ropas especiales para combatir, y se echó pues a administrar al señor, quien teniendo gran señor Reyes, entonces no pensó lo que iba a ocurrir en el club. Y entonces eso fue a vivir, eso fue a vivir, eso fue a vivir lo que él había pensado así de él, porque el franciscanismo tiene mucho de pensamiento interior, de libertad, mucho. Y eso es lo que se ha pasado a la orden, muchas, por tener esa libertad de pensamiento. Dice en el testamento, y después que el señor Medio Hermanos, nadie me constró lo que debía hacer, sino que el Luis Valdísimo me reveló que debía escribir según la forma de San Francisco, y yo hice escribir esas palabras sencillas, y el vaga me las convirtió. Y yo hice escribir eso. Y nosotros, ayer, no detené la respuesta, así, entonces le dije con la fe de la hora. Y luego yo, a los sectores, ya hablo de Dios en mi. Y que, esta, las sedentitas palabras van a traer gente a todos lados, que están a la tiempo de mucho tiempo. Porque unos quedan bien como vivos hablando, otros quedan bien como vivos papas que hay que vivir, porque los papas seguían con cuenta de que la orden francescana o francescana, los francescanos podían ser un arreglo de suceso. Entonces se quedaron con los privilegios, con los nombramientos de los grandes obispos y de los grandes papas, y crearon un problema dentro de la vida, no la de francescana. Francisco nunca llegó a ser cura, pero se convirtió en una orden con los tres también los que criticaron. Alguien se ha administrado, o sea, Caín, él creía que se podía andar por el mundo con la espantillera y con la buena voluntad de crear un mundo distinto a todo. Porque cuando yo me acerqué a los enfermos y vi que avanzaron, me daban felicidad, pensé que el mundo era distinto. Y empezó a ver, sus ojos empezaron a ver, un mundo diferente. Pues eso es lo que quería Francisco, que el mundo empezase a ver un mundo diferente. Más tarde, ante el número creciente de los que deseaban vivir la vida, decidió ir a Roma, ir al Papa, a pedirle permiso para vivir la vida de Cristo, para vivir el Evangelio. Y le dije, el Papa, ¿cómo te voy a negar que quieres vivir el Evangelio? Le dijo, ven, a vivirlo. Pero se cada vez se iba aumentando más. Y dice, esto hay que ponerlo por escrito, esto hay que ponerlo por escrito. Se le cogió el Evangelio y se presentó antes del Papa y le dijo, bueno, tampoco te lo podemos poner en contra. Porque es el mismo Evangelio. Y si decimos que no se puede vivir antes del Evangelio, contradicimos el Evangelio. Hasta que ya Hugo Lino quedara encargado de la audiencia, de los pacientes, pues igualmente hay que ponerlo más mejor. Hay que hacer una ley. Hay que hacer algo, porque puede que ya sea, hicieron la ruta del 1223, en la regla dudada, en la que esta es válida para toda la ruta, fiscada desde el todo. Yo quisiera ver las dos posturas, para que cuando lleguen hacia Extremadura, llegarán como estaban al niño. Rápidamente se partan. Empiezan a llamar los delantes y otros los moderados. ¿Quién son los delantes? Pues un conjunto de trailes que deciden vivir tal como vivía Francisco. A la letra, a la letra, a la letra. Y los moderados, tal como vivía Francisco, pero con las consignas del Papa, con las amortiguaciones del Papa, con las amortiguaciones del Papa. Y estos bravos se enfrentaron muchas veces, había enfrentamientos entre los mismos trailes. Pero siempre ganaban aquellos que, por visitar los delantes, en aquel tiempo, en el siglo XIII, los habían perdido. Esto que atendía la pobreza extrema. Y había gente que atendía la pobreza extrema, pero estaba contra la tinta inglesa. Y Francisco dijo, no, por ese camino no. Por ese camino no. Y yo, él era el Papa, él era el Señor, y él era el mismo igual que nosotros. Y siempre estaba en esa torre. Se impone la parte moderada. ¿Quién es el que pone la parte moderada? Hay un santo que es muy importante para caminar en la historia, esa buena virtud. Se reúnen en un capítulo y dicen que hay que hacer una vida de San Francisco acomodada a la realidad. Y es que la que existía no estaba acomodada. Pero existía en la Florida, en San Francisco, en la Santa Porcelana, y que cuando tú vives con un santo, pues no a veces. Cuando tú ves una persona ahora de existir cosas de ella, dices cosas muy bonitas. Pero a veces no, todo eso no es la realidad perfecta. Entonces, claro, la moralidad es el que nos ha pedido. Ni para uno ni para otro. Pero los estudiantes dicen que este pertenece a la rama de los estudiosos, de los profesores. Aquellos que San Francisco o no parece que iba por ese camino. Y entonces, estos se revelan y muchos de ellos terminan siendo condenados por heredos. A los que se fueron y no se arrastran. En el siglo XV, ya en el siglo XV, ya en el siglo XV, los observantes tienen el poder casi todo de la ONU. Están casi unificados. Ya Martín, Martín, Martín Quito, de Daire, bueno, vamos a intentar que se unifiquen todos sin quedar nadie fuera. Pero no lo sé. Que nacieron con otras palabras, pero los mismos. Esto es lo que ya conocemos en el siglo XVII. Re llamar fomentuales y observantes. Aunque los conventores y conventuales tenemos pocos conventos aquí. Tenemos pocos conventos de los que quedaron después de haber terminado y hacerse la provincia de San Gabriel o San Miguel. Pero sí había muchísimos conventos que pertenecían a Santiago, que eran de los conventuales. Porque Santiago, que fue la primera provincia, que fue la primera provincia de la provincia, en la que perteneció Extremadura, ya se dividieron la España, 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 se dividieron tres provincias. Santiago, Aragón y Jesús. Y nosotros pertenecemos a la toma de la ley de Santiago. Santiago tenía toda la parte oeste de España. Por ejemplo, tenía Galicia, parte de Castilla la Vieja, el Reino de León, Asturias, Extremadura, Portugal, Los Alcadas, las costas de la Barónica, el Marruecos, el Marruecos, Teuta, a Samoz, que es parte de los Marruecos, Fe, Marruecos y todo cuanto conquistar la futura generación. Y al frente de la provincia, en la que estaba metida Extremadura, estaba el ministro Fraiguan de Palieres. Y el ministro Fraiguan de Palieres para mí era T. S. 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 que era el jefe, podríamos decir, que era un ámano de los observantes. Los dos vivían en Santiago, pero cada uno tenía su manera de actuar respecto a los conventos que existían en toda la provincia de Santiago. Se dieron cuenta muy pronto que los conventos iban siendo cada día más grandes. Los reyes eran cada día más grandes. Y entonces nacieron los padres, los recientes, en volver a los favoritos, en volver al principio. Y nacen los reportadores. En Santiago nacen, el Pedro de Tantos, el Fray Luis de Sala, y otros los de la cinta, y por aquí, Castilla y por aquí, hay tres y cuatro, que le llaman los tres pedidos. Pedro Villacretes, Pedro Regalado y Pedro Sontoyo. Estos son los tres reportadores, podríamos decir, de la provincia de Santiago y de la Orden. Pero nosotros, vamos a dejar eso, porque a nosotros nos vienen por otra parte. Se adelantaba la viejo como un condado. Y uno de los hijos se llamaba Juan. Ese es el cual, andaba de casa, era un cazador, por la fría de Tijana, por la fría que tenía su padre, por la fría de Tijana, y chupó o se encontró con el convento de Guadalupe, de la Perón. Y, hombre, él pensó que podía vivir mejor, siendo caete que siendo crónico. Y sin avisar los dos padres ni nada, pues me tiene que ir a vivir con los carácteres. De poco a un momento, cuando se entró su madre, pues la teníamos herida. ¿Qué ocurrió? Que viviendo unos años, pero digo, tampoco es todo bien. Tampoco es todo lo mismo. Yo quiero vivir la vida religiosa de otra manera que vive en los fenómenos. A lo menos era una obra de gente importante, que había subido de España, principalmente de esta zona, y había un cuidado, y había aquí, yo, reyes, y los reyes, y habían ido escondiendo, entre el comandante de Guadalupe. Y, bueno, pues se marchó a Italia a vivir en los más pobres de la humanidad. En las cárceles. Ahí en las cárceles, 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 en las cárceles. Estuvo haciendo la zona allí. Pero se muere, él me iba a adquirir el soldado. Le dicen, ¿para qué querías que poner el soldado? Y él no estaba en eso. Vino para acá, y empezó a mover una nueva afirmación al estilo italiano. Al estilo de los reyes con los que había vivido él. Como no tenía posibilidades, echó a mano de su estándar, de lo que era él, y pidió a sus familiares y probaban al Papa para que les pasen. Y le dieron la posibilidad de indicar que indicó un cósmico que está en Córdoba. En Ornachuelo. Y a partir de ahí, pues tendiendo su religión por todo aquello que tenía. Lo contaba, que se iba. Se fueron viniendo a él muchas personas, de tal manera que llegó un momento en que una persona que había cumplido con el Ecuador Luce, el Ecuador Luce, se volvió a él e intentaron hacer lo que podían hacer. No le dejaban en Extremadura. Pues pidieron permiso más fácil, un permiso más fácil, porque acababan de preguntar. Granada le dicen, pues allí sí que no deja nada. ¿Por qué? Pero se encontraron en Granada con que el pastor Luispo era un antiguo, un antiguo religioso de Ecuador. Y dijo, aquí no se nos ha perdido nada. Aquí no se nos ha perdido nada, aquí no se nos ha perdido nada, aquí no se nos ha perdido nada. Y se vinieron a este momento. Ah, cuando llegaron a Extremadura y se encontraron por los observantes de aquí de Extremadura, y los observantes culturales, y señores, estos vienen a la unidad que hemos conseguido o las diputadas que nos hemos conseguido, vienen a omitirnos con nadie. Porque la manera de venir es al estilo del Francisco Márquez, del Francisco Naciente, del Francisco que había con otra nación y que creía que pudiera vivir como él y no necesitaría a nadie. ...y se pusieron a pedir permiso para poder editar. Edificaron algunos momentos. Pero cuando hizo la... ...en Extremadura, Nuestra Señora de los Ángeles de Robletillo de Carta. Santa María de Jesús de San Cielo de los Parcos. San Marcos de Altafira en Casal de Palmeiras. Madre de Dios en la luz perfe y el reclamador en la verdad. Es reclumbrado con eso una especie de custodia. Que nos llevó a ir de un sitio a otro. Intentando meter esta manera de vivir dentro de la gran masa de la provincia de San Cielo. Tuvieron muchas dificultades, tantas dificultades tuvieron que se quedaron donde estaban. Y empezaron a intentar crear en Extremadura a través del oriente. Viniendo hacia el oriente. Un avanzar, su doctrina, de tal manera que los conventos fueran matándose a él. Entonces, Rey Juan de Guadalupe funda una custodia que le llama por el nombre de custodia de Extremadura. En aquel momento era la custodia de la luz. Historia de la gente. Pero bueno, ya está en Extremadura. ¿Por qué dirigen tanto empeño los amistados por venir a vivir a Guadalupe a Extremadura? ¿Cuál es el interés que tienen estos que vienen a Extremadura? ¿Cuál es el interés que está en Extremadura? Dice el interés que los conventos buscan agua, los conventos buscan tierra, los conventos buscan ermitas y los conventos buscan separarse. ¿Cuál sería el interés que está en Extremadura? Por donde están situados los conventos generalmente cristanos. La mayoría de los conventos marquiscanos en Extremadura están de la carretera 630 hacia Arroyo. que llamamos nosotros la raza, hacia la raza. ¿Qué pasa con la raza? ¿Qué pasa con las naciones que están una junto a otra y de vez cuando se vengan? Se ha ido mucho a la raza. Y ellos buscan esa soledad para poner los conventos. Junto a los arroyos, separado de la gente, y la mayoría de estos conventos en el origen no está ninguno metido en la vida. Dice Ángel Rosales, Ángel Rodríguez, como mi profesor, en una sala que tuvo a la luce. Dice que los reyes de los cristianos se venían a enseñar una oportunidad de hacer el poder. Para estar marcando, para que no se le quise morir. Porque muchos de ellos caían muchas veces de la energía. Bueno, pues, al concretarse esta custodia pequeña de los cuartos, menos cinco, ¿qué ocurrió? Se encontró con los posemantes y en el guí, viviendo los dos, habían desaparecido los dos. Se los tiraron, se los removieron. ¿Y dónde fue los cristianos que vivían en el protesto? Hay un convento de Montachy, que, si lo veis, tiene un protesto extraño en el protesto. Porque los cristianos no solo vivían en el protesto, sino que después tenían distintas capillas extendidas por el campo, para aracar. Por eso dice que los cristianos, unos serán marcas y otros serán maridos. No, pero nos siendo, no, no, ¡packamos masaja el ritmo! Y pings como los hijos, y losortes serán marcas y odiamos en он, mongeos al 즉atua. Después cambiaba, pues en ese convento queda un niño a lo que ya es, un niño a todos, pero que no, se marcharon a lo que ya está, por las islas, por las cuevas de los pastores, y fueron creando algún convento, no solo algo, y después en materia de aquí, la provincia de la Piedad, la provincia de la Piedad de Portugal, que no está, bueno, pues en Extremadura ya lo tenemos aquí, tenemos los seguidores de Precuán de la Cueva, tenemos los seguidores de Precuán de Guadalupe, y tenemos, a continuación tenemos que se van a vivir las provincias de la Piedad de Portugal, ya Santiago, que dice Santiago, bueno, porque si tanto quieren renovarse, ¿por qué no hacemos nosotros conventos, o adaptamos conventos para que no tengan que hacer nuevas provincias, y marcharse de nuestras provincias? Un sitio de preparatorias, como eventos pequeños, tenemos, pero todas las partes, para que no tengan que hacer nada, En esos problemas, que nada, al estado de Fran, y que más libre de todo, de todo el mundo, venían, estamos, San Marcos, San Marcos de, 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 ¿cómo sabes ponerlo? San Marcos está allí, está allí, está allí, está allí, ahí en los altos, ¿no? Si fuera de suyo, está Santa Margarita, Santa Margarita, de, de, de San Margarito, sólo queda una palabra, pero no, no existe, claro, era un momento grande, es un hombre, el de los caballeros, el de las aguas, a los saltas, pero el momento primero, era un heredito, era los majaretes, los majaretes los que llaman, los que llaman, los conocimientos, San Pedro Acá, se llama San Marcos, Santa María, de los majaretes, en donde se ha entrado un un restaurante ahí en el par de la banda hacia Portugal y se encuentra allí un restaurante que se ha dado una vez en ese momento y después Santa María de Rocavalor Santa María de Rocavalor ahora está en juicio pero ha tenido un año últimamente en Guadalajara a la familia del P.C. y ahí llevo la en Guadalajara a la familia hicieron una restaurante a la que tenía que ir allí y tal y cual pero después se encontraron aquí y ahora está un poco de carne pero está todo transformado y se produce un poco un metro que tenía aquí que estaba trabajada porque creía que estaba aquí y se han pasado buscando aquí desde todos los años la gente se ha cerrado en el campo y así nace una provincia que son los antiguos para el Juan de Guadalupe la actual de Madura y van a intentar agregar primero por los que quieren y después que se vayan agregando a esa provincia todos aquellos contentos que estén de acuerdo con ellos porque hay dos cosas porque dicen los 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 pero si tenéis todo lo que queréis ¿por qué queréis que haber otra provincia? dice no porque no mandamos no mandamos los que tenemos sus espíritus mándanos y nos traslada a los reyes de un sitio a otro o a los bienes reyes que no están de acuerdo con lo que nos hemos pensado y estropean todo lo que nos hemos hecho y nace la provincia de la ciudad de Scarca de San Gabriel nace por los primeros conventos Jesús nuestra señora de Los Ángeles de Roleño eso queda un parador y está divertido un mensaje de Dios de el Hazur y queda que está metido a un a otro vital de San Mateo nuestra señora de Montetegui se va a ir en casa que también está de las casas, absolutamente al Marmen de Tolón, y ya refería a Montelar. ¿Sanonofre? ¿Dónde está Sanonofre? Sanonofre era en Galapa. Galapa es un barrio, podríamos decir, de Zapa, más o menos, porque pertenecía a Tito México, a Sanonofre. Ahí hay el aire moja hasta ahora, porque está tomando poco allí en Alhambra. Nuestra Señora de la Luz, en Bucanche, es el que hemos hablado en un país. Santa Madre de Dios, en Albuquerque. Santa María de Jesús, en la Tierra de los Marcos. Y San Francisco, de Benítez de Montreux. Vivir de Montreux tiene tanta fama, no por lo que hubo ahí, sino por lo que llegó ahí. San Francisco. San Francisco era de Montreux, era un heredito, era un heredito. Bueno, una heredita. Pero poco a poco, con las diputadas que había ido por el norte, fueron viniendo ahí los que deseaban vivir la vida de San Francisco. Y a ese punto, una comunidad perfecta para que el gobierno de la Nación, pudiese llamar a los de ellos y ustedes, que haréis que haber en el campo. Y ahí se han visitado en otra ocasión. A mi parte de los de ellos. A mi parte de ellos, los salieron de ahí. Pero no eran, la mayoría no eran de esas maduras. La mayoría eran de norte. Yo tanto por allí, yo viajando por ellos, hasta por ellos, miramos, guam, miramos, me va a la luz, para que por guau, beber a ver, beber, zaró, etc. Ya tenían, habían vivido, tenías vivido ahí. La vida que querían no estaba aquí. Y esos son los que marcaron atrás. en el siglo XVI aparece otro que ya van viniendo, se va a apuntar pero generalmente se van viniendo a la policía de San Gabriel, todos los escanos todos los escanos no a ninguno que le llamamos relvante, que nos llamaremos a San Miguel a la policía de San Miguel a eso le llamaremos a los escanos San Gabriel que no es lo que está dentro lo que está dentro se llama ahora la parroquia de la Inmaculada la Inmaculada no la aconteció se llama, estaba afuera era uno de los patrones que salió fuera de la ciudad San Miguel de Crescentia San Miguel de Crescentia que era afuera que dice que Crescentia era un gran pobre pero era con el cual que era San Francisco pero San Miguel está afuera está afuera de un atín que queda bastante arrezo queda un toque de indicación de la Inmaculada bastante rara es el pobre Nuestra Señora de la Esperanza esa no queda en Villanueva de Frenos esa no queda en Villanueva Santa Cruz de Crescentia ese sí había que se había un avión por acerte en Abacontejo antes de ir a Abacontejo hay un marrón a la derecha y allí antes de todo antes de ir a Crescentia allí no es el sol lo han cuidado bastante bien aquel condejo y se ha servido para que cerrar la huella del que pasó por allí Santa Cruz Madre de Dios de Valverde San Miguel Valverde de Benaés ahí está la razón que se comienza en el campo y una mirada que se mira ahora que se ve y se ve en Pantana en el campo rural y en España y en paisajes que tienen muchas pinturas que podría construir las pinturas que se ve a todo en el caparín de la vida en el caparín cuando yo fui estaba en la caparín en la caparín pero está está muy bien nuestra señora de la luz brota ese es el convento San Jiménez para salir afuera de del pueblo San y Espíritu de Valdarraga este está protegido este solo queda una especie de pared traídas poco a poco pero este parece ser una leyenda que cuando San Francisco vino a España vino a España para que se revino a Santiago y cuando volvió volvió por aquí y al pasar todavía y con el militante en una línea que ayer le dice no no pudo narrar aquí habrá gente que retene a Dios y que sirvan a Dios y que sirvan a Dios de decirlo de Dios y que sirvan a Dios que no lo dijo que no lo dijo mayor que no lo dijo y aquello fue que se convirtió en el primer momento de Moja cuando se dio la hora de que la Moja no tenía que salir de la casa porque tenía que ir a la ciudad y la abandonaron y aquello se lo dio San Francisco de Coya también fue de la ciudad también fue de la ciudad también fue de la ciudad que la había sumar a la ciudad como buena que la rodeada por fara donde se había que no podía entrar pero bueno está ahí Nuestra Señora en Montevideo esta es la administración de Montevideo que haya estado en Villalba de los lados es la vida que tienen para ir a la romería es su patrón de los lados David Montevideo San Francisco de las YAC es un patrón fuera pero ahora es una de la ciudad muy bien porque se ha convertido en la romería de San Isidro puesto con el nombre de San Isidro que es el ganador que es el patrón de Dios entonces la gran de la corradía de San Isidro lo ha recuperado bastante Nuestra Señora de Aguasana eso sí es un movimiento que se puede es que lo pudieron para que fuera entonces no por marial por cariñar cariñar y eso está muy bien para que fuera también eso es también de pues bueno en el siglo X después del siglo en el 1929 sabéis que vamos a ver el momento de la armadura básica el momento de la armadura para la armadura yo no tengo que ver el problema de la armadura está otra de la armadura y entonces cambiamos transito de los de la armadura no sé si alguna vez está está yendo al cuerpo de San Carlos que se cumple la revolución en vez de una pista de los presos había una varilla de San Diego y aquí aparece una pista particular que está muy bien es la ganadería está muy bien pues la puntuera lo entendemos lo adoptamos la vamos a buscar en la la viciosa lo de es una es una es una es una es una es una y dice que la es una es una y dice que y 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